Muy, muy, muy importante es comenzar con algún mensaje subliminal, especialmente para hacerle comprender y atender por qué es tan importante hablar de la batalla de Tucumán. Primero, que los grandes focos de poder mundiales, continentales, regionales, inclusive a nivel local, hablando de Bolivia, siempre han buscado borrar la memoria histórica de los pueblos. Este es un tema fundamental y trascendental para entender por qué es importante hacer una revisión profunda de la historia de Bolivia y conectado siempre a la historia americana y a la historia mundial, porque de esta manera vamos a entender a cabalidad qué es lo que hacen con nosotros. Al borrar la memoria histórica se aprovechan de la ignorancia de los pueblos y lógicamente esa ignorancia permite a cualquier fariseo, a cualquier vendedor de iniciativas de toda índole, lógicamente captar, hacerse captar. Entonces, este es un tema fundamental que quisiera lógicamente, primero, empoderar. Segundo, también decirles lo que dijo Platón alguna vez, el sabio griego. El hombre más odiado en una sociedad es el que dice la verdad. Y lógicamente para los grupos de poder que trabajan mintiendo, ocultando la historia, tergiversando, manipulando los hechos históricos, lógicamente los que dicen la verdad son sus enemigos potenciales. Entonces, tratan por todos los medios de acallar. Por otro lado, en términos metodológicos, para los que nos están escuchando, es importante que entiendan que un hecho histórico no vive deseslabonado. Los hechos históricos todos están conectados. Es como una cadena. Un hecho histórico es parte, un eslabón de esa cadena. Entonces, todos los hechos históricos están conectados. Especialmente en términos estratégicos. Entonces, la batalla de Tumufla no es un hecho desconectado. Más bien está conectado. Por eso es que metodológicamente, la metodología de investigación histórica militar exige que al conocer un hecho histórico y estudiarlo un hecho histórico, uno tiene que estudiar profundamente los antecedentes. Los antecedentes es la primera variable. Después del hecho histórico, tenemos que estudiar las consecuencias. Entonces, aquí hay dos temas fundamentales. Los antecedentes y las consecuencias. Son dos temas fundamentales para una comprensión cabal del hecho histórico. Y finalmente, si a la historia no la comparamos, no la comparamos a ese hecho histórico, no comparamos con la realidad que estamos viviendo, entonces la historia no sirve. La historia no tiene ninguna trascendencia. De ahí que la historia que nosotros hemos revivido y hemos vivido constantemente a través de todos los procesos en Bolivia son puros fanfazias, son recordaciones al vacío. O sea, ¿por qué? Porque no vivimos con estos tres ejes para fortalecer realmente esa experiencia histórica. Y de ahí es que no es casual algunos mensajes que dicen el país que no conoce su historia repetirá sus errores. Entonces, miren qué importante. Finalmente, con esta pequeña introducción, quiero indicar de que deben ser conscientes la gente que no entiende o que quiere entender y la gente que entiende historia me va a dar la razón. La historia es la columna vertebral de la seguridad y defensa nacional. No vamos a discutir ese tema en este momento, pero seguramente mientras hablamos sobre tu bufla, ustedes van a entender por qué la seguridad y defensa es la columna vertebral de la seguridad y defensa nacional. Ya es que cuando se estudia, por ejemplo, en otros estudios nacionales o en diferentes academias militares, etcétera, etcétera, no es casual que no le dan la relevancia y la importancia de la historia. De ahí que la historia es la quinta rueda del carro. En los países más importantes del mundo, los historiadores son millonarios. ¿Por qué? Porque son tan importantes que reciben pagas, pues, realmente por la importancia que tienen. Por eso es que es gente que tiene mucho dinero, porque es gente que tiene mucho poder. Trabaja en los altos niveles de asesoramiento. Sin embargo, en los países como los nuestros, pobres, la historia no tiene ninguna importancia. Quisiéramos preguntar a cualquier alto personaje en cualquier nivel si conoce algo de la historia de Bolivia. Peor si decimos que la historia de Bolivia tiene tres problemas. Gran parte de la historia está mentira, otra parte de la historia está ocultada, y otra parte de la historia está cescada. Entonces, este es el aspecto fundamental que yo quería, lógicamente, hacerles notar para darle trascendencia. Nuestros estudios sobre Tumusla están basados en mucha investigación, muchos estudios, en libros que ya están trabajados, que este año sí van a salir nuestros libros. Y precisamente son sobre estos temas. Pero el tema de Tumusla está, por ejemplo, basado profundamente en todo el proceso que tuvo Simón Bolívar con su ejército libertario y que fue una columna vertebrada del ejército de Bolívar, el ejército del Mariscal Santa Cruz, el ejército alto peruano peruano que comandaba Andrés de Santa Cruz en el ejército de Bolívar, el que le salvó la vida a Sucre, en Pichincha, el que dio el triunfo en el Perú de Junín y que después fue traicionado en la campaña de intermedios. Si la campaña de intermedios al mando de Santa Cruz hubiera triunfado, no hubiera habido Ayacucho, ya no hubiera habido Tumusla, ya no hubiera habido nada. Se hubiera terminado contundentemente la presencia española en América. Pero lamentablemente, como antecedente estamos hablando, la campaña de intermedios fue traicionada por Chile, por el ejército chileno, fue traicionada por el ejército de Sucre, imagínense ustedes, por el ejército de José Antonio Sucre, y fue traicionada por el ejército de Gamazo, del peruano. La traición se materializa en la batalla de Cepita. Entonces, todo este antecedente nos da a llegar y entender profundamente por qué se oculta Tumusla. Después de la traición que le hacen a Santa Cruz, el ejército chileno, el ejército de José Antonio Sucre, y el ejército de Gamazo, del peruano, lúnicamente termina la participación de Andrés de Santa Cruz en el ejército libertario. Bolívar capta la enemistad que le tenía Sucre a Santa Cruz. Ves que Santa Cruz le salva la vida a José Antonio Sucre en Pichetza. Miren ese detalle. Entonces, estos pormenores son muy importantes de detallar. Finalmente, ojo, el ejército realista en Perú, que iniciaba en Sabacatonoa, en Lima, se mueve, ante la llegada del ejército de Bolívar, se mueve hacia Arequipa. Lógicamente, este ejército era poderoso, el ejército realista, al mando del general Canterac, que fue el que chocó con Santa Cruz en Cepita. Si no hubieran traicionado a Santa Cruz en Cepita, lógicamente, el plan de Santa Cruz era que lleguen los otros tres ejércitos, el chileno, el de Sucre y el de Camarra, lleguen cuando Santa Cruz atrajo al ejército de Canterac. En Cepita lo atrajo, mostrándose débil. Y en realidad era débil, porque al ejército de Canterac, al ejército realista de la CERNA, del Birey del Perú, con todo lo que lo atrajo, era un señuelo el ejército de Santa Cruz, pero la idea era que una vez que lo atraiga, caigan los otros tres ejércitos, y lógicamente iba a ser una derrota contundente del ejército de Canterac, del Birey del Acerna, y no iba a quedar ya rastros del ejército realista en el Perú. Ese era el plan, un plan magnífico, genial, pero los traicionaron y nunca llegaron en auxilio, nunca cumplieron el plan de Santa Cruz, y lógicamente se tuvo que enfrentar en inferioridad de condiciones, Santa Cruz a Canterac, no fue una derrota, fue un encontrón fuerte gracias a la genialidad de Santa Cruz, pero en la retirada, mucha gente de Santa Cruz, de CERPE, etc., y fue, bueno, vienen las consecuencias, pero no fue una derrota, y de ahí es que Bolívar, sabiendo la traición, de estos tres comandantes, es que lo nombra Mariscal de Cepita, de Santa Cruz. Pero, ¿qué es lo que pasa? Después de Cepita, el ejército realista queda fuerte, pero, con la llegada ya del grueso del ejército de Bolívar, que estaba al mando de Sucre, tenía toda la capacidad del ejército realista de poder enfrentar una batalla de igual a igual en la que los resultados podrían ser cualquiera, pero ya la CERNA y Canterac deciden mediar, traicionan las órdenes de España, porque España ordena al ejército de Canterac y le ordena a la CERNA que deben enfrentar con todos sus esfuerzos, inclusive deben coordinar esfuerzos con el ejército realista que era poderosísimo del general Antonio Lañeta que estaba ocultando el sexo ciclo de Patrocín. La diferencia de los dos ejércitos realistas es muy importante entender, por favor. el ejército de Canterac que era un ejército realista que había estado combatiendo en todo el Perú, estuvo desde Pichin, ya estuvo en Junín, etcétera, etcétera. Era un ejército con mucha experiencia militar. Canterac no era un mal comandante, un gran comandante, y su director político, el virrey la CERNA, tampoco era un tipo políticamente malo. Sin embargo, estos soldados, este ejército de Canterac estaban experimentados en esta guerra que ya llevaba muchos años. Pero hay una diferencia con el ejército de Lañeta. Estamos apuntalando siempre a Tumusla, y quiero que me siga con atención lo que estamos apuntalando a Tumusla. Todo lo que estamos hablando de estos antecedentes es apuntalando a Tumusla. El ejército de Antonio Lañeta recibe órdenes ex-profesas del rey de España que acababa de derrotar al ejército de Napoleón en España. Miren este detalle. Siempre los bolivianos consideramos que nosotros somos malos para todo, que nunca fuimos buenos combatientes cuando en todas las guerras hemos combatido solos y siempre hemos sido magníficos. Si Bolivia existe, es gracias a ese espíritu guerrero que siempre tuvimos los bolivianos y supimos las deficiencias, las falencias, y casi siempre combatimos solos sin ayuda de nadie, porque en Ayacucho estaban los chilenos, estaban los peruanos, estaban los altos peruanos, estaban todos. en cambio el tubuzla solamente los policiales. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que entender acá? El ejército español derrotó al mejor ejército del mundo que era el ejército de Napoleón, del francés Napoleón. La derrota de Napoleón comienza en España, y después va a culminar su derrota, si la derrota final prácticamente va a ser en Rusia. Esto es lo que se tiene que entender a cabalidad. Esos soldados que derrotaron a Napoleón en España son enviados al alto Perú para proteger y cuidar el sexo rico de Potosí, la mayor riqueza de España, de la colonia española. Aquí hay que entender de una vez como bolivianos que somos maravillosos. ¿Qué riqueza más grande hubo en el mundo? ¿Por qué se dice vale un Potosí cuando se descubre alguna riqueza extraordinaria en el mundo entero? Parafraseando ese hecho maravilloso del sexo rico de Potosí. Los españoles resignaron perder Colombia, Venezuela, Ecuador, perder todo, pero no querían perder el sexo ciclo de Potosí. ¿Qué construyó los palacios en España? ¿Qué riqueza dio opulencia a Europa? Ahí comienza el poderío de Inglaterra, no solamente con la derrota de Napoleón, sino que ya logró que toda la economía de España caiga en manos de la economía y de la banca inglesa? Ahí comienza el nuevo colonialismo, el neocolonialismo. La primera dominación y extorsión a nivel imperial venía por la banca, por la plata. España ya sucumbió pese a haber recibido tantas riquezas del sexo rico de Potosí y de sus colonias españolas, pero principalmente de Potosí. Pero mal manejo administrativo, etcétera, etcétera, la riqueza los embobó, cayeron en manos de la banca inglesa. Pero, ¿qué es lo importante acá? España dice, no podés perder Potosí. Y mandan a esos legionarios que derrotaron a Napoleón para que vengan al mando de Ola Nieta a defender el sexo rico de Potosí. Esa era la diferencia abismal que había entre el ejército realista en Perú y el ejército realista en el Alto Perú. Una diferencia abismal de este punto de vista. Entonces, este tema es el principal porque hay que entender porque siempre decimos que Tumurra fue un pequeño combate, etcétera, etcétera. No. Entonces, ¿qué pasa? Carterat y la Serna transan con el ejército de Sucre para la batalla de Ayacucho. O sea, la batalla de Ayacucho fue un simbolismo y lo hemos demostrado a los militares en base a nuestro estudio como militares porque cuando se habla de batalla el primer estudio dice militar. ¿Quién más conoce pues de batalla si no son los militares? O puede ser un civil pero experto en temas militares. Entonces, la batalla de Ayacucho fue simbólica. Lo hemos demostrado en cuadros categóricamente para demostrar la diferencia que hay entre Tumusla y Ayacucho porque Sucre cuando llegó acá ya estaba libertado en Alto Perú. ¿Qué pasa? Y se dijo que Ayacucho fue la independencia de América. Sin embargo, eso fue el 9 de diciembre de 1924. Y existía el ejército más poderoso de España en América que era el ejército de Antonio Lañeta de esos legionarios. Entonces, ¿cómo se puede decir Ayacucho la independencia de América si había otro ejército más poderoso que el ejército de Cartelac? No hay lógica. Entonces, Sucre que ya engolosinado, etcétera, además envidioso y odiador de Andrés de Santa Cruz y que no quería venir al Alto Perú. Aquí tenemos ocho tomos de las cartas de Bolívar que recibió y que emitió. que están los ocho tomos de toda la documentación recibida y emitida por Bolívar. Aquí está la carta de Sucre que le escribe a Bolívar cuando le ordena que venga al Alto Perú. Él no era estratega, Sucre. Era un buen soldado, un buen combatiente, un buen táctico. pero estaba lejos de ser un estratega, de ser un estadista. Él no la entendió porque Bolívar sí entendió porque le ordenó que venga al Alto Perú. Y le escribe y aquí está la carta y le dice ¿por qué me mandas al Alto Perú? Y le escribe cuando cabalgaban en el altiplano. Estás mandando a una tierra donde hasta los animales tienen dificultades para vivir. Él viene desalentado. Él consideró que ya su misión había terminado. Imagínense, esa es una prueba con la que nosotros contundentemente decimos que Sucre no era estratega, no era estadista, no era un gran político como lo era Santa Cruz y lo era Bolívar. Bolívar y Santa Cruz eran los únicos estrategas, estadistas que había en toda la lucha libertaria. San Martín no tenía idea estratégica de lo que era la independencia. Todos sabían que había que expulsar a España pero ¿quién sabía que se iba a hacer después de expulsar a España? Ese era el problema. Por eso Bolívar lo manda a Sucre al Alto Perú y él viene de mala gana. Pero como ya le habían dado la orriola a Sucre que se queda era el genio que había libertado a América con Ayacucho. Entonces empieza a quitarle el mérito a tu musla. Tu musla fue el 12 de abril de 1825. ¿Cómo el 9 de diciembre va a ser la independencia de América y el otro ejército? Era el supuesto que no hubiera sido un ejército más poderoso que el de Cantarac pero había otro ejército y poderoso. Entonces Antonio Lañeta en esto también nos basamos cuando viene la transacción de los españoles en Ayacucho Antonio Lañeta da parte a España y públicamente dice que lo que hizo Cantarac y la cena en Ayacucho fue una transacción a España. Entonces Antonio Lañeta denuncia a Ayacucho y dice han transado esto y ¿por qué transaron? Lácticamente entregaron su sable que después de la batalla Ayacucho entrega su sable pero ya entregaron antes su sable antes de la batalla pero ¿por qué? Porque siempre en un sexo histórico es importante el porqué de las cosas. ¿Por qué entregan el sable antes de la batalla? denuncia denuncia del general Antonio Ollareta ojo porque los españoles lo único que buscaban eran dos cosas uno que los españoles que quieran irse de de América los independentistas los revolucionarios los dejen partir con todas sus riquezas y pertenencias no los hostiguen no los lastimen y les hagan nada los dejen partir con todo primera cosa segunda cosa piden que a los españoles que quieran quedarse en América los dejen quedarse y no les afecten sus tierras sus haciendas sus riquezas sus minas lean el acta de rendición de la batalla de Ayacucho ¿por qué? ahí está el justificativo ¿por qué Antonio Ollareta dice que fue falso? fue un simbolismo fue una capitulación vergonzosa para España Ayacucho pero dos cosas se ocultan ¿por qué se oculta la verdad? porque ahora para el Perú Ayacucho es el gran triunfo del Perú y que Perú ha dado la independencia a América parece que a los historiadores peruanos deshonestos porque a los honestos es otra cosa ocultan tu musla desmerecen tu musla en el seminario internacional que yo he participado hace dos años como me dan los doscientos años del crecimiento del ejército del Perú yo planteo tu musla y pongo y pongo en la palestra con Sayacucho aparte de de lo que he explicado la contextura de los ejércitos en tu musla participó el ejército realista que combatió y derrotó a Napoleón al mejor ejército del mundo que cosa tan importante segundo los realistas no capitularon en tu musla porque tenían la misión de España con Antonio Lareta de pelear hasta el último hombre y defender el centro rico de Potosí hay temas económicos políticos hay trascendentales y temas de alta estrategia lo que no hubo en Ayacucho en esa capitulación vergonzosa donde solamente se estaba defendiendo a los españoles que no los lastimen que no los toquen que no los maten que les dejen con todas sus pertenencias que no les toquen sus piernas miren la diferente pero eso no quieren contar en historia porque estas cosas tocan sensibilidades muy profundas vayamos más adelante ¿cuánto duró la batalla de Ayacucho? 45 minutos ¿ustedes creen que eso es casual? 45 minutos y la persecución supuesta a los que fueron derrotados en Ayacucho porque después de los 45 minutos hubo la capitulación y la firma de la rendición imagínense la batalla que da la independencia a América duró 45 minutos ¿no cree que algo no encaja ahí? no somos imbéciles no somos tontos ¿cuánto duró la batalla de Tumusla? cinco horas ¿y cuánto duró la persecución? tres cuatro días después de Tumusla se los persiguió a los españoles para capturarlos a todos los españoles António Olañeta que ha herido de gravedad en plena batalla de Tumusla pero aquí también cabe resaltar un hecho histórico dice que murió en batalla sí murió en batalla pero ¿quién le dio el disparo por la espalda? fue su edecán otro español ¿y por qué le dispara por la espalda en plena batalla a António Olañeta? él duró dos o tres días herido hasta que finalmente murió ¿pero por qué su edecán su hombre de confianza le dispara en la espalda a António Olañeta? porque la mujer de este decán le traicionaba con el general Olañeta y aprovechó en plena batalla para vengarse entonces vía la diferencia 45 minutos ayacucho 5 horas Tumusla ahí se cae la mentira de Sucre que siempre dijo que Tumusla fue un pequeño combate bueno Sucre ¿por qué oculta a Tumusla? por un ego y ambición personal porque a él ya le habían dado el título del libertador de América entonces si él validaba Tumusla caía por los suelos del libertador de América y caía también por los suelos su título de mariscal de Ayacucho entonces a Sucre no le convenía pero aquí viene otro escenario ¿quiénes no querían? y es la historia de Bolivia la historia de Bolivia siempre hemos tenido traidores internos siempre las ambiciones de la oligarquía de las élites políticas económicas de Bolivia pero la vida nos traiciona había un proceso revolucionario que al principio liderazaba Manuel Asensio Padilla y Esteban Arce en Cochabamba los únicos estrategas hablando del Alto Perú lo que Lanza Guarnes que era cochabambino por si acaso que no se diga que era argentino que son las mentiras cruceñas todos no tenían idea el general Blanco también el famoso general León Galindo no tenían idea de que se debía hacer después de sacarnos a los españoles y aquí iba a prevalecer la idea de la logia y la masonería boliviana que eran parte también porque la oligarquía era parte de la masonería que ellos no querían esa república que se postulaba a nivel de Bolívar Andrés de Santa Cruz de Esteban Arce Manuel Asensio Padilla de crear una república al estilo y modelo que propiciaba la revolución francesa en la que se daba igualdad de derechos a toda la población de América por eso Bolívar lo primero que hizo es eliminar la esclavitud y aquí corroboramos lo que decimos de Sucre Sucre era su hombre de confianza de Bolívar pero no tenía su nivel intelectual Sucre que se hizo engañar con los holañetas con Urcullo José María Cezano masones se hicieron engañar espectacularmente y después lo sacaron a patadas lo que siempre hacen los poderes mundiales utilizan a los traidores confesos y utilizan también a los traidores ingenuos en este caso Sucre era ingenuo no tenía capacidad estratégica por eso que después se lo expulsa como perro del alto perro se lo hace escapar para que pueda escapar con vida ¿por qué? porque le movieron tanto el piso los holañetas con las logias y las oligarquías poderosas de Sucre de Bolivia y lógicamente lo expulsan pues pero ¿qué pasa para tu musla? su que llega él por interés personal tiene que desmerecer tu musla pero al orden interno a las logias y a la oligarquía boliviana no les convino el triunfo de tu musla porque Antonio Alaineta era tío de Casimiro la nieta y Casimiro la nieta complotó toda la guerra de la independencia contra los procesos revolucionarios en el alto Perú Casimiro Alaineta le pasa el trato para que lo maten a Manuel Asensio Padilla Casimiro Alaineta lo hace matar al general Lanza con todos los mazones y las logias y la oligarquía principalmente chiquisaqueña después lo van a hacer matar al manco tarijeño o sea lo van a confinar a Esteban Axi todo ese trabajo de la nieta con la gofradía que después va a actuar profundamente en la guerra del pacífico con Aniceto Arce con Narciso Campero con Eleodoro Camacho con todos los traidores de la guerra del pacífico es el mismo grupo esto es importante entender porque ellos no querían la independencia de Bolivia de Bolivia bajo los conceptos revolucionarios de Bolívar y de Santa Cruz y de Arce y de Manuel Asencio Padilla el ejército de Padilla era de indígenas su mujer comandó diez mil indígenas ustedes creen que Manuel Asencio Padilla y Juan Asencio de Padilla iban después del triunfo de la independencia no iban a darles la libertad a los indígenas y eso es lo que no querían los mazones la oligarquía boliviana ¿por qué? porque los ricos mineros eran ricos ¿por qué? por la esclavitud de los indígenas en las minas el mitaje y los ricos hacendados eran ricos en sus haciendas por el ponguaje por la esclavitud de los indios en las haciendas a nadie le quepa una duda de que el 6 de agosto se saca la independencia de Bolivia pero que la constitución mandó Bolívar para que se apruebe desde el 10 de julio hasta el 6 de agosto en esa asamblea constituyente donde se debatió el nacimiento de Bolivia pero ¿qué pasa ahí? manda la constitución modelo Bolívar y le quitan el quinto artículo ¿qué decía el quinto artículo? se eliminaba la esclavitud los 48 representantes de los 5 departamentos de Bolivia que estuvieron del 10 de julio al 6 de agosto el nacimiento de la república que los oncearon a Sucre todo le acomodaron a Sucre Bolívar no quería que nazca Bolivia como nació por eso algunos historiadores bolivianos dicen que Bolívar fue un enemigo de los propios intereses bolivianos los peruanos dicen que los dos Perú se separaron y se acercan la espada de Bolívar claro eso es pues las élites peruanas las basuras que han impregnado en su historia para mentir el papel de Bolívar Bolívar quería la unidad de toda América y los poderes regionales mazónicos oligárquicos no querían la unidad de América estaban movidos por los ingleses porque el plan inglés era crear poderes regionales patrias chicas Inglaterra ayudó a Bolívar a San Martín y a todos los que lucharon por la independencia americana Inglaterra dio armas caballos todos incluso asesores pero su objetivo era que solamente saquen a los españoles porque el segundo plan era que se crean patrias chicas con sus enclaves al estilo Israel en el Medio Oriente en claves donde supervivan sus grandes intereses donde esté con capacidad de inflexionar a un lado a otro lado para que nadie se salga de lo que habían establecido para América y eso les confedía a los a los poderes regionales entonces los poderes regionales dijeron ya sale España pero nos quedamos los españoles y bajo el mismo sistema político económico español sigue el pongueaje sigue el mitaje siguen las condiciones económicas las condiciones políticas sociales ese es el problema del nacimiento entonces lo que estumula va a afectar a estos poderes no solamente al poder de Sucre acá venía el egoísmo personal el ejército de Colombia dio la independencia a América ¿cómo decir que fue el ejército alto peruano ¿cómo decir que los alto peruanos que no recibimos ayuda de nadie porque Bolívar peleó con un ejército maravilloso porque fue apoyado por Inglaterra económicamente militarmente San Martín fue apoyado por Inglaterra con todo a nosotros ¿quién nos ayudó? nadie nosotros peleábamos con objetos de labranza con parrenos con machetes con palas con picos esa es la majestuosidad del boliviano o sea en la batalla de aroma ¿qué dice? Esteban Arce cochabambinos ante las bacanas el enemigo tiembla o sea hay una gran diferencia que nos quieren quitar esa memoria que nos quieren distraer no es casualidad que solamente niega la existencia de tu musla semejante barbaridad y en las narices de historiadores y de instituciones del Estado de instituciones fundamentales del Estado como son las universidades estatales que por sobre todo las cosas deben defender el patrimonio histórico del país creen ustedes que eso es casual no es casual entonces miren con la llegada de Sucre y con el odio que tuvieron Olañeta Casimiro Olañeta por la muerte de su tío a quien lo admiraba y lo adoraba imagínate un supuesto luchador por la independencia del Alto Perú admirando y amándolo como a nadie a su tío realista ahí están las pruebas de lo que decimos ahí le pasó el dato para que lo maten a Manuel Asensio Padilla Casimiro Olañeta le pasa todos los datos a Antonio Olañeta para que lo embosquen a Manuel Asensio Padilla y lo mate después va a hacer todo para que muera en la indigencia Juana Azuduy de Padilla él es el causante del asesinato del general Blanco del asesinato del general Lanza él es con todo el grupo de la cofradía mazónica y la oligarquía boliviana son los causantes de la expulsión vergonzosa de José Antonio Sucre pero que pasa cuando llega Sucre a Bolivia ya se había producido la batalla de Tumusla no le gustó a Sucre pero Casimiro la nieta con todos los mazones lo espera en el desaguadero a Sucre con gran desaguadero o sea desde el desaguadero Sucre lo único que va a recibir es homenajes las calles llenas de pétalos de rosas arcos con platería etcétera o sea toda una serie de fanfades hasta que llega Sucre llega Potosí fiesta aquí fiesta acá quien organiza los ricos mineros los ricos hacendados a la cabeza de Olañeta y le ofrecen todo el apoyo para cumplir todos los mandatos de Sucre sin embargo por bajo con la amenda estaban confabulando contra él hasta que finalmente cae su pero ¿qué pasa acá? al 6 de agosto Carlos Medinaceli triunfador de Tumusla sabedor de lo que había hecho Carlos Medinaceli cuando se dio cuenta que su triunfo no tenía ninguna relevancia para Sucre que a Sucre le cayó mal el triunfo de Tumusla él era de Cotagaita y Carlos Medinaceli se escapa a Cotagaita porque los mazones lo empiezan a perseguir Casimiro Olañeta quería cobrarse la vida de Carlos Medinaceli iban a matar a Carlos Medinaceli se auto aíslan o sea en otras palabras se auto exilian ese entonces no había por las carreteras de Alba o es importante estudiar la historia en contexto entonces Carlos Medinaceli sabía que lo iban a matar ya lo mataron a Blanco ya lo mataron a Lanza ya prácticamente lo mataron a Esteban Arce entonces él se auto exilia en Cotagaita su pueblo y no abre nunca más la puerta de esa manera no se toca ni se habla de Tumusla el 6 de agosto Sucre por razones lógicas no iba a tocar Tumusla nunca ya lo hemos explicado pero los los mazones la oligarquía no les convenía porque Carlos Medinaceli con Tumusla había adquirido un liderazgo innato lo que no adquirieron ellos y a partir de ahí van a empezar a fraguar toda la historia de Tumusla llegan supuestamente historiadores de Bolivia que dicen que el verdadero independentista de Bolivia que el verdadero creador de Bolivia fue Casimiro de la Nieta que nos demuestren objetivamente que nos demuestren que Casimiro de la Nieta fue el consultor de Bolivia la constitución política del Estado fue de Bolívar él hizo la constitución política del Estado para el nacimiento de Bolivia y la mala lo único malo que tiene esa constitución política del Estado que es el artículo quinto quienes lo traicionaron los holañetas Urcullo José María Cezano toda la cofradía mazónica y los mazones dicen en su historia que ellos son los verdaderos independentistas de América por dios trabajando para los ingleses después posteriormente trabajando para Estados Unidos y el occidente cuando trabajaron para Bolivia para América nunca todos fueron intereses de élite por eso nunca fuimos los ricos entonces acá es importante que el 6 de agosto ni se menciona tu muslo y a partir del 6 de agosto con la expulsión de Sucre va a imponerse la mazonería la oligarquía boliviana y van a empezar a construir esa historia mentirosa esta vergüenza ver en la Casa de la Libertad en Sucre pero donde queremos llegar que nos demuestre pues ahí en la Casa de la Libertad el gran cuadro de Casimiro Lañeta este país está plagado de calles de monumentos con nombres de los traidores hasta cuando hasta cuando oye por lo menos seamos pues nacionalistas por lo menos un poquito de amor a los nuestros las calles llenas de traidores la avenida principal después de la Mariscal Santa Cruz en La Paz se llama Aniceto Arce más allá está la calle Narciso Campero más allá está la avenida Eleodoro Camacho puro traidores el corazón de la paz lleno de traidores lleno de traidores y enemigos de Bolivia seguramente para mucha gente que no les gusta este discurso nos van a acusar pues de todo lo peor que estamos acostumbrados pero pero hasta cuando entonces es por la historia mal escrita y que finalmente el gobierno de Bolivia después de la derrota de Andrés de Santa Cruz que quiso realmente hacer una república moderna émulo a nivel mundial porque todos quisieron copiar ese modelo de Bolivia el gobierno de Andrés de Santa Cruz no debíamos un peso a la deuda externa la moneda boliviana era digna de crédito en todo el mundo sirvió para muchos negocios y grandes empréstitos y comercio en Europa incluso de Europa con China pero quienes destruyen la confederación Perú Boliviana o la nieta los mazones cumpliendo las agencias inglesas eso lo tenemos que tener claro eso está demostrado en un montón de documentos claro los documentos que no se difunden los documentos que no encuentran en cualquier librería para venta porque han desaparecido entonces acá hay que entender finalmente por qué se oculta tu burla tu burla se oculta porque iba a salir a luz toda la traición peruana peruana alto peruana cumpliendo las exigencias inglesas son ellos los que tapan y ocultan tu burla a través de la mazonería boliviana en ningún momento hay que infundir en los bolivianos que somos un pueblo maravilloso que somos unos guerreros indomables y ante tantas asemetidas externas e internas seguimos vivos seguimos presentes y seguimos luchando por nuestro futuro por supuesto por ayacucho no le conviene al Perú tampoco le interesa pues a la Argentina porque siempre Argentina tuvo la idea de crearse y convertirse en el eje de poder regional entonces todo esto está lógicamente bien articulado ahora la última variable ya hemos tocado los antecedentes ya hemos tocado las consecuencias lo más importante aplicar a la realidad entonces cuál es la aplicación a la realidad que tenemos que entenderla porque ayer fue la plata después fue el petróleo después fue el gas ahora es el litio y la historia no ha cambiado los intereses y objetivos nacionales y permanentes siguen siendo los mismos adueñarse de Bolivia y eso finalmente el último instrumento que tiene la historia es la comparación cuando ve que se empiezan a mover intereses fronterizos hacia tus fronteras entonces nosotros en la aplicación de la historia que es la última variable qué enseñanzas podemos sacar de tu musla veamos qué importantes son los intereses regionales qué importante es tener controlado y por eso es importante dominar la historia los militares no los podemos considerar militares si no dominamos historia por favor no puede haber un militar que no domine historia como tampoco puede haber un político que esté enfrascado en temas neurálicos estratégicos del aparato del estado que no domine historia ahí están las pruebas de ahí salen las amenazas de ahí salen las llamadas de atención para que nos preocupemos sensiblemente de una cosa o de otra cosa un motivo de lectura en todas las áreas estratégicas del país debía ser la punta del iceberg escrita por Chile y porque la nueva élite militar y política de Chile considera Bolivia una amenaza para Chile su potenciamiento económico su industrialización y su crecimiento lo considera la gran amenaza para Chile ahí está el libro acá está el libro la punta del iceberg escrito por la élite política militar de Chile que lo hemos captado aquí está el libro sobre la teoría de defensa de Chile este mundo no está para ingenuos este mundo no está para buenos tipos estamos viendo realmente cuál es la realidad del mundo y por qué es tan importante capacitarse en historia si un ingeniero no domina historia no va a ser buen ingeniero puede ser tecnocráticamente un gran constructor pero políticamente no va a ser un buen ingeniero como tampoco los médicos los abogados y cualquier quehacer pues en cualquier parte del mundo los que manejan los aparatos de cada área de quehacer humano están formados sensibles y altamente en historia estratégica entonces quiero yo terminar con esta comparación y aplicar a la realidad nuevamente con otros actores con otros matices con otra ropa con otros con otra tipología pero en esencia es la misma estamos viviendo las mismas amenazas que vivimos al nacimiento de la república que vivimos durante la confederación peru boliviana que vivimos en la guerra del pacífico que vivimos en la guerra del acre que vivimos en la guerra del chaco que vivimos en la revolución del 52 y que vivimos en todos los procesos posteriores ese es mi mejor mensaje porque si la historia que hemos vivido no la aplicamos a la realidad nacional ¿para qué estamos recordando la historia? ¿para llorar? ¿para aplaudirnos por el éxito que tuvimos en un hecho histórico? ¿o para llorar que fracasó? no si fuera para eso la historia la historia no sirve para nada es una historia muerta las teorías sirven principalmente para aplicar a la realidad y si este hecho histórico de Tumusla no la aplicamos a la realidad no la enfocamos en la problemática que estamos viviendo y las nuevas amenazas que estamos viviendo ¿por qué se abusó en la materia de nuevas amenazas? porque las nuevas amenazas ¿de dónde se rescata? de la historia porque las amenazas se reciclan los poderes imperiales aplican las mismas estrategias vividas años anteriores entonces qué importante es dominar estos acontecimientos y entrelazarlos porque está eslabonado todo todo está concatenado todo está relacionado entonces yo quisiera si me permites Aníbal con esto yo he terminado con tu musla